El jefe de debate de la campaña presidencial del pacto histórico Alfonso Prada rechazó las acusaciones de presunto espionaje hechas por el candidato Federico Gutiérrez. Agregó que si algo ha reclamado Gustavo Petro es garantías para todos los aspirantes a la casa de Nariño. Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, le restó importancia a las denuncias de la campaña de su contendor Federico Gutiérrez. Dijo que no es cierto que ellos estén realizando espionaje y mucho menos actividades ilícitas en contra de sus opositores en esta contienda presidencial. Yo creo que el nerviosismo en que está la campaña de Federico Gutiérrez por cuenta de las encuestas los hacen cometer imprecisiones. No hay ninguna actividad ilegal por parte de la campaña de Gustavo Petro, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas cualquier tentativa de fraude. Cualquier información que nos llega de esa y cualquier campaña la trasladamos a las autoridades. Dice Prada que la única preocupación de la campaña de Gustavo Petro es que todos los colombianos puedan votar el próximo 29 de mayo con seguridad y transparencia.